Hace muy pocos instantes hemos realizado una entrevista al ex diputado nacional Federico Storani, como todos sabemos, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, hasta hace muy poco creo, y es justamente representante de un sector que junto con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, con Martín Lustó, senador nacional por Capital Federal, están intentando justamente dar batalla en la interna del radicalismo bonaerense. No fue el único tema del cual hemos hablado en esta entrevista, hay temas de coyuntura, obviamente, temas de agenda, que están en la prioridad de lo que puede ser un orden del día periodístico. Así que adelante, vamos entonces con la nota exclusiva con Federico Storani. Estamos en conversaciones con el ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, con muchos temas de coyuntura para compartir, y hablando de coyuntura, hablando de este presente, de la extensión de la denominada cuarentena, aunque también hay motivo de debate de cómo se llama este periodo, ¿cómo ha visto Storani este tema de que se extienda casi 200 días, no? Esta cuarentena. Creo que como la inmensa mayoría de los argentinos, con muchísima, muchísima preocupación, porque nos tenemos que ya plantear hacer un balance, y en ese balance, inicialmente, que tuvo tanto, pero tanto apoyo, la posibilidad de entrar muy temprano en cuarentena, era justamente para fortalecer al máximo el sistema de salud, el sistema sanitario. Pero hoy, si hacemos justamente un balance, vamos a encontrar que tenemos una cantidad de infectados muy, pero muy alta, y también de muertos. Antes, comparábamos con algunos países hermanos, incluso fronterizos, como el caso de Chile, y hoy hemos superado, con holgura diría, Chile. Razón por la cual me parece que algunas cosas se han hecho mal, es evidente que tal vez el tema esté más amesetado en la región del AMBA, pero se ha diseminado con mucha fuerza la epidemia en el interior de nuestro país, y también de la provincia de Buenos Aires, y la tasa de letalidad, que inicialmente era muy baja, ahora está en un nivel levemente superior al 2%. Y eso indica que no hemos tenido el éxito que se esperaba. Y a esto hay que agregar el colapso en muchas de las actividades económicas, comerciales, industriales, que ha producido una cuarentena tan, pero tan prolongada. Por lo tanto, mi conclusión es que hay que buscar, seguir buscando el punto de equilibrio, que es una apelación muy, pero muy fuerte por todos los medios, con los medios que el propio gobierno tiene y demás, para crear conciencia acerca de cuáles deben ser los protocolos y las medidas de seguridad. Y además de ser los de higiene personal, es el distanciamiento social, pero no frenar de manera abrupta nuevamente en cuarentena, o en confinamiento, porque esto ya no es soportable con una cuarentena que ya lleva tantísimo tiempo, como usted señalaba. Ahora, hay una tentación por ahí, desde distintos sectores, sobre todo desde la oposición, hablar de, como si fuera el tema del diario del lunes, y bueno, se debió haber procedido a generar una cuarentena inteligente, y no se lo hizo, se optó por generar un cierre casi total de la economía, digamos, ¿es válido hablar así, o es oportunista? No, tiene una alta dosis de oportunismo, por supuesto, yo cuando veo algunas movilizaciones, la verdad que puedo estar de acuerdo con algunas consignas que se enarbolan, por ejemplo, de tratar de preservar el mejor sistema institucional, de preservar en particular la justicia, no creo que sea oportuno en este momento una reforma judicial, si bien es necesaria, no es este momento prioritario, o, por ejemplo, algunas sesiones como el apartamiento de los jueces que están llevando causas adelante muy sensibles, no creo que eso sea el mejor ejemplo, cuando hay una agenda que es extremadamente prioritaria, que es cómo poner en marcha nuevamente la economía, la actividad comercial, la actividad industrial, fijar un horizonte, buscar mecanismos de consenso por vía legal, como es, por ejemplo, el enunciado pero nunca concretado Consejo Económico Social por ley, que en su momento fue enunciado por el propio presidente ante la Asamblea Legislativa. Pero hay mucho de oportunismo también por parte de algunos sectores de la oposición, todos sabemos, por ejemplo, que hay algunos que solamente lo usan para plantear algunas reivindicaciones absurdas e incluso para vandalizar a algunos de nuestros próceres, como pasó, por ejemplo, en la Plaza Moreno, con la propia estatua de Raúl Alfonso. Claro, 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 claro. Usted está pidiendo un ámbito de consenso, de diálogo, y sin embargo, bueno, se han visto justamente las últimas decisiones del presidente, de por ejemplo, restar la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no convocar al Consejo Económico y Social, es como que parece que se está un poco cerrando y apartando de lo que puede ser ese espíritu de diálogo que está proponiendo. Es cierto, esto parece como muy contradictorio, porque por un lado se llama al diálogo, se llama a encontrar denominadores comunes, y por otro lado, incluso lo que el propio presidente anunció inicialmente en la Asamblea Legislativa cuando inauguró el periodo de sesiones, como por ejemplo la concreción por ley del Consejo Económico y Social, no lo ha llevado adelante. No hay ningún tipo de duda de que eso es muy contradictorio. Por otra parte, no se puede hablar de diálogo y prácticamente, sin decir aguabá, es decir, sin planteo demasiado previo, se quitan puntos de la participación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta este momento, o en este momento, mejor dicho, ha soportado también la pandemia, igual que el resto del país. Y en general la tendencia mundial es que cuando esto ocurre se vuelcan recursos, no se quitan recursos. Y sobre todo porque la oposición, algún sector de la oposición, ha sido responsable, por ejemplo, con el levantamiento que se produjo por reivindicaciones arariales de la Policía Federal, comité del radicalismo de la capital, el senador Martín Lustó y tantos otros, nos pronunciamos abiertamente de que eso constituía una extorsión, rodearla, por ejemplo, la Quinta de Olivos, que iba mucho más allá y que era desproporcionado de la reivindicación. Por lo tanto, no hay una proporcionalidad o una reciprocidad entre lo que se plantea y lo que realmente se hace. Y la última tiene que ver, por ahí está relacionado el tema de cómo sigue la oposición y sobre todo lo que es un polo importante dentro de la oposición, que es el ex-cambiemos, juntos por el cambio, y cuál va a ser el rol del radicalismo, en este contexto. Esto es muy importante porque tiene que ver con lo que hablamos antes. Si vamos a hacer oposición, que la oposición tenga cierto grado de homogeneidad. No puede tener una total homogeneidad porque es una oposición muy plural. Pero me parece que tiene que haber un partido que ordene, que lidere, en el buen sentido de la expresión, y ese partido tiene que ser el radicalismo. Por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de la renovación de un radicalismo que garantice gestión equilibrada, como se ha probado ya, una identidad radical, como también se ha probado, y un proyecto socialdemócrata de futuro con una figura con la de Martín Lustó, que llega sobre todo a los sectores jóvenes y que plantea una agenda alternativa. Y no simplemente una política de sometimiento al PRO, digamos, que tampoco es un techado de virtudes que nosotros tengamos que reivindicar permanentemente. Perfecto. Bueno, Federico Estorani, le agradezco, le agradezco muchísimo este diálogo. Gracias a ustedes y a disposición.